¡Mira a Chalaca! ¡Tomando una ducha! Los colibríes se alimentan principalmente del néctar de las flores. Cumplen una función polinizadora muy importante. Este jueves en VeoVeo. Son aves muy activas y su metabolismo es tan acelerado que tienen que comer mucho para tener la energía necesaria para realizar sus rápidos vuelos. ¡Veo, veo!